En esta oportunidad les traemos a la venta esta preciosa propiedad que tiene una preciosa vista a las montañas y al mar como lo podemos apreciar en este video. Este inmueble tiene lo que es un tamaño total de 1184 metros y 1693 varas. También cuenta con lo que es árboles frutales, árboles de mango, de aguacate, de anona, cada en el cantón Las Dispensas de San José Villanueva, La Libertad. Este inmueble tiene lo que son 1184 metros cuadrados, en varas son 1693. Goza con una servidumbre de calle de 3 metros según la escritura, pero físicamente hay 4.60 metros. La descripción técnica de este inmueble es la siguiente. Al norte tiene 3 tramos, el primer tramo es de 113.50 metros, el segundo tramo es de 94.50 metros, el tercer tramo es de 30.50 metros, al poniente cuenta con dos tramos, el primer tramo es de 32 metros, el segundo tramo es de 74.50 metros. Al sur tiene lo que es 237 metros y al oriente tiene 62.50 metros. Esta preciosa propiedad cuenta con vista al mar, o sea, aquí se puede apreciar lo que es el puerto de la libertad. Así como también tiene una preciosa construcción en buen estado. Esta construcción está comprendida por cuatro dormitorios, cuenta con lo que es este piso cerámico, cuenta con agua y luz propia, tiene dos fosas sépticas, baño lavable, baño de ducha y... Cuenta con lo que es con una cisterna. Aquí podemos apreciar lo que es el lavamanos, el sanitario y la ducha, que está preciosa. La vivienda también tiene lo que es un baño de fosa seca, de campo, digamos, y también cuenta con lo que es un pozo que sí siempre tiene agua también. Tiene una vista espectacular, un corredor amplio. Y podemos apreciar lo que es una vista a las montañas. Una parte de la propiedad está construida y está plana, y el resto está inclinado. La vivienda tiene lo que son dos fosas sépticas, cuenta con todos los servicios básicos, agua, de anda y energía eléctrica. Y entonces, aquí podemos apreciar lo que es el acceso principal de la propiedad, que según la escritura son tres metros, pero físicamente tenemos lo que es cuatro puntos sesenta metros. Para solicitar información, comunicarse con Jenny Aguiluz al 79-22-91-80. Esta preciosa propiedad tiene un precio de venta de 50 mil dólares negociables. Gracias. Gracias.